Hola y bienvenidos a la primera sesión de novedades bibliográficas. Este espacio presentará las nuevas adquisiciones que han enriquecido el acervo de la biblioteca Pedro Bosch Gimpera gracias a donaciones de autores, instituciones y editoriales. Hoy expondremos el Chahnameh, también conocido como el libro de los reyes, la milenaria obra del gran poeta iraní Ferduzzi, recién traducida del persa al español por primera vez en su totalidad. Este trabajo reúne en siete tomos la traducción realizada durante ocho años por la doctora Beatriz Salas de Rafie. Cuenta además con los bellos diseños de portada del artista Pegman Rajmidasen, dos veces nominado al premio Hans Christian Andersen. Lanzado en días recientes, aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Chahnameh explica el heroísmo, la mitología y la historia de lo que hoy es la nación de Irán. Ferduzzi dedicó 30 años a la construcción de esta obra cumbre de la épica persa. Los invitamos a la biblioteca Pedro Bosch Gimpera para consultar este asombroso escrito y celebrar junto a nosotros su llegada a nuestro acervo. Gobierno de México . . . .